CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P-1800 Código de Falla OBD2 Fallas del código P-1800 por marcas P-1800 Nissan, circuito de válvula de solenoide de control del sistema de aire de admisión variable 1 El solenoide de control del sistema de aire admisión variable número 1 tiene como función interrumpir la señal de vacío múltiple de admisión a fin de controlar la válvula de potencia 1 Este solenoide es encendido y apagado de manera directa por el SM, Engine Control Module Cuando el solenoide se encuentra desactivado, la señal de vacío al colector de admisión se interrumpe Pero una vez el SM ordena al solenoide su activación, la bobina acciona el émbolo hacia abajo, lo que produce una alimentación a la señal de vacío del actuador de la válvula de alimentación 1 El almacenamiento del código P-1800 para los vehículos Nissan indica que la señal enviada al SM por parte de la válvula solenoide de control VIAS-1 es excesivamente alta o baja con respecto a la esperada Síntomas del código de falla P-1800 Iluminación de la lámpara Check Engine Funcionamiento inestable del motor Causas del código OBD2-P1800 Puede que el arnés o los conectores que pertenecen al circuito de la válvula solenoide 1 estén abiertos o en corto, producto de quemaduras u otros daños La válvula solenoide de control de aire de admisión 1 podría estar defectuosa Posibles soluciones del código DTC P-1800 Como primer paso es necesario consultar los TSB, Technical Service Balletings, que ha dispuesto el fabricante para tu vehículo Inspecciona de manera minuciosa todo el cableado que tiene relación con el circuito eléctrico de la válvula solenoide de control de aire de admisión 1 De igual forma, revisa el buen estado de los conectores de dicho circuito Y si detectas en cualquiera de estos daños tales como puntos de quemaduras, desgaste o corrosión Procede a realizar las reparaciones o cambios necesarios Comprueba la debida señal de alimentación y señal de tierra para el circuito de control de la válvula de solenoide VIAS-1 Si detectas un circuito en corto o abierto, debes realizar las reparaciones que sean necesarias Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario Para más información ingresa en códigos DTC.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!